Ya hay que darle, un poquito de medicina ¡Uay, uy! Listo, listo Noche, tía, ella quiere su medicina 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 ¡Gracias! ¡Mira, me gusta! ¡Gracias! 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 Everybody knows this Yo mi mamma y yo casi no son ¡Suscríbete! Ami y en negro Ami y en negro Ami y en negro Ami y en negro Suato Ami y en negro Y cambió su ruente Tu azúcar y tu más celular Esa morena pasa rosa Y cuando es una broca Ella se vuelve loca El negro tan rabioso, que quiere un azúcar y duro se lo da Esa morena está sabrosa, y cuando dule la boca, ella se vuelve loca A mí que será lo que quiere decir, a mí que es boca Yo lo que quiero es mi salón, a mí que será lo que quiere decir, a mí que es boca A mí que será lo que quiere decir, a mí que es boca A mí que será lo que quiere decir, a mí que es boca Baby, give me two minutes, play play, she was like, okay, okay, okay She was about to cover the air, baby, 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 baby I had a break from in the arms, left, but damn, okay, she I'm way out of my loca, my while I was hasty I'm just in the water, and I'm in patience, do me your favor, let's put a say I just want to taste you, ace that, ace that, ace that, ace that, ace that, ace that, Bruins it, ace that, boom boom, take that, I like that I'm fighting now, I'm in the middle, I'm in the middle, I'm in the middle, I'm in the middle ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!